¡Si lo crees, ensé! Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder El yo a la mar, quien los perseguí Ginete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, quien los perseguía Ginete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros ¡Con jubilas! ¡Gósate! Mi Padre es Dios y yo le exhalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exhalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros ¡Que se oiga todo el pueblo! ¡Gracias, Señor!